¡Hola mi gente linda y hermosa! Bienvenida a Cocinando Todos los Semelins, donde todo es fácil de hacer y delicioso para comer. ¿Cómo están mi gente? En el día de hoy espero que estén muy muy bien y estoy contenta para compartir con ustedes estas riquísimas y deliciosas costillas de cerdo al horno. Son súper fáciles, rápidas en hacer y deliciosas. Bueno, lleva tiempo, dos a tres horas, pero rápida en preparar. Esta receta me la pidió mi esposo, quería costillas de cerdo al horno, pues yo le dije, ok, vamos a complacerlo y quise también compartirlo con ustedes para que ustedes lo puedan hacer también y disfrutar. Porque hace mucho no comparto recetas de cerdo o de carne de res porque yo casi no como de esas carnes, pero como quiera compartir con ustedes porque mi familia sí come. Vamos a empezar con hacer estas deliciosas costillas de cerdo al horno con salsa BBQ. Usted puede usar la salsa de su preferencia. Vamos a empezar. Aquí tengo seis libras de costilla de cerdo. Está con el hueso y aquí se llama Spare Ribs. Lo que quiero hacer primero es limpiar la costilla de cerdo con vinagre de vino rojo y vinagre de sidra de manzana o apple cider vinegar. Vamos a agregar un poco de cada uno. Y también me gusta limpiarlo con jugo de limón. Estoy usando el jugo de limón verde y el jugo de limón amarillo. Y ahora lo que voy a hacer es agregar agua lo suficiente para cubrir las costillas. Me gusta dejarlo reposar por más o menos media hora para que el vinagre de limón haga su trabajo. Ustedes van a ver todo lo que le saca de la costilla. Esto lo vamos a botar por supuesto. A mí me gusta enjuagarlo hasta que el agua salga limpia. Un par de veces y después el agua sale limpia. Y ahora continuemos. Por aquí tengo mis costillas ya limpiecitas. Vamos a continuar con el resto de los ingredientes. Vamos a necesitar jugo de naranja igual que el jugo de limón verde. Dos cucharadas de sal. Dos cucharadas de salsa ingresa. Dos cucharadas de comino en polvo. Una cucharada de orégano en polvo. Una cucharada de pimienta. Dos cucharadas de azúcar moreno. Y dos cucharadas de pimentón en polvo. Y también aquí tengo media taza de ají o pimiento verde, cebolla roja y mucho ajo licuadito. O también se le conoce como sofrito. Lo que vamos a hacer ahora por supuesto es agregar todos los ingredientes uno por uno para sazonar nuestras costillas de cerdo. Y ahora vamos a mezclar muy bien con una cuchara. Estaba primero usando una cuchara pero después dije mejor con las manos porque se me hace más fácil mezclar todo junto. Las manos tienen que estar bien limpiecitas. Asegúrense de eso. Y así quedó nuestras costillitas de cerdo. Vamos a dejarlo marinar por una hora o más. Usted también lo puede hacer la noche anterior para que la costilla tenga ese sabor delicioso. ¿Verdad? O sabor más concentrado. Ahora lo que estoy haciendo es agregando a mi sartén de hornear. Una por una. Y yo voy a usar dos sartenes porque necesitaba dos. Ahora lo que quiero hacer es ponerle por encima el jugo que quedó cuando nosotros estábamos sazonando la costilla. Porque esto no se va a desperdiciar. Se lo agregué a los dos sartenes. Vamos a cocinarlo por tres horas a 300 grados. Lo que estoy haciendo primero es agregando papel de aluminio para que se cocinen las costillas por dentro. De nuevo a 300 grados por tres horas. Ya después de las tres horas lo que vamos a hacer es agregar nuestra salsa de barbecue favorita. Esta es la mía favorita de Sweet Baby Race. Súper deliciosa. Si la encuentran en su mercado lo tienen que comprar. Se lo estoy agregando la salsa una por una a mis costillas. Y después voy a estar untándole o mezclándola muy bien con una cuchara. Y después estas costillas van para atrás en el horno. Más o menos por 10 a 15 minutos a 400 grados o más. Lo pueden poner en broil. Y después estamos listos para servir las costillitas de cerdo en salsa de barbecue. Miren que deliciosa. Espero que lo puedan hacer muy pronto. Miren que les parecieron estas deliciosas costillas de cerdo al horno con salsa de barbecue. Súper fácil como ustedes vieron. Espero que lo puedan hacer y disfrutar muy pronto en familia. Si les gustó esta receta no olviden en regalarme manitos arriba. Y tampoco no olviden suscribirse a este canal para más recetas como la que ustedes vieron hoy. Súper fácil de hacer y deliciosa para comer. Yo soy Rosemily y los voy a ver a todos ustedes. Hasta la próxima. Bye.